La Biblia de Bárbara Hace como un año que estoy orando por ella Y creo que esto es una revelación Pero Hernán, vos no podés pensar así Que Dios te da Que te revela, que te da un sueño Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía Has apresado mi corazón Con uno de tus ojos y una gargantilla de tu cuello Vos te estás escuchando, Hernán Estás piropeando Con cantar de los cantares 67 son las reinas Y 80 las concubinas, mas tú eres paloma mía Perfecta mía, única de su madre Hablate con el pastor Hernán, vos estás loco Vos estás loco Ya vienes a buscar la Biblia, nada más Hernán, no quieres saber nada con vos Hola chicos ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo estás, Facu? Bien Gracias por encontrar mi Biblia La estaba buscando como loca Sí, pero antes de darte la Te podés sentar Que quiero contarte algo Facu, ¿te podés ir, por favor? Permiso Siéntate Antes de darte la Biblia que la encontré Quería decirte que Que bueno, que Cuando la encontré Sentí Sentí algo muy fuerte Yo sé que esto te puede sonar muy loco Muy extravagante Pero creo que Dios nos une Como un matrimonio futuro Que puedes llegar a conquistar Si, si no me mires así Mirá, escuchá, escuchá Yo quiero contarte algo que recibí Prendiste mi corazón Hermana Esposa mía Has apresado mi corazón con uno de tus ojos Y con esa gargantilla que tienes en tu cuello Hernán ¿Tú estás tratando de conquistarme con Cantar de los Cantares? Sí, ¿qué tienes? ¿No te gustó? ¿Es un piropo? Tienes 15 años de cristiano, Hernán ¿Estás en serio? Tomalo como una oportunidad para vos Tomalo como que es una oportunidad que Dios te da Para que podamos ser una pareja escogida de Dios Para que podamos saber de que Bárbara, Bárbara, no te vayas Bárbara No te escapes, oh Paloma Paloma de Dios Tomas color La canción Que me llena de melodía Ya no te quiero ver así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!